Estamos renovando un sueño que la gente nos había pedido desde que llegamos a la administración. Durante cuatro años la gente nos dijo intervengan la media torta al Girardot porque hace 25 años no tenían ninguna intervención. ¿Qué estamos haciendo? Arreglando su gradería, estamos arreglando también todos sus camerinos, la concha, para que pueda tener este espacio un lugar digno de la cultura santafereña y sobre todo un lugar de encuentro de toda nuestra comunidad.